Bienvenido a un nuevo episodio de Casi Leyendas, serie de videos que tienen como objetivo contar brevemente la historia de autos que poco a poco se van olvidando con el paso de los años. Aunque lo igual que en otros episodios, este es un auto que directamente es una leyenda, así que es difícil que sea olvidado. En el episodio de hoy hablaremos del Datsun 240Z. Esta serie poco a poco va sumando más episodios, así que me gustaría saber sobre qué automóvil te gustaría que haga un episodio, ya que este fue sugerido por un suscriptor a quien le agradezco, déjame tu comentario. Hasta el día de hoy los autos de la línea Z de Nissan son una gran opción cuando queremos conseguir un auto con muy buen rendimiento por un precio bastante ajustado, sin irnos a la línea principal como la es la GTR. Dicha línea creó su fama a través de 6 modelos distintos, los cuales poco a poco fueron demostrando de lo que eran capaces. Hoy hablaremos del que inició todo, ya que el Datsun 240Z, o también conocido como Fair Lady Z, fue el primero, lanzado en el año 1969. El desarrollo de este auto comenzó en 1966 por parte del equipo de Fumio Yajida, con el objetivo de crear un nuevo deportivo a raíz del éxito del Datsun 510, el cual se utilizó como punto de partida. A diferencia del 510, el Datsun 240Z equiparía el motor completo de 6 cilindros, ya que el 510 utilizaba una variante de esa motorización, pero con 2 cilindros menos. Por otra parte, sí equiparía la misma suspensión independiente que tan buen rendimiento tenía. Este diseño captó la atención rápidamente de Yukuta Katayama, quien se encargaba de las operaciones de Datsun en la costa oeste de Estados Unidos, y estaba convencido de que un deportivo accesible tendría un excelente nivel de ventas. Igualmente para este señor, habían dos factores adicionales para conseguir un buen nivel de ventas. El primero es que el auto no debía ser descapotable, ya que era más difícil de vender. Y el segundo es que solo podía ser biplaza para dar la sensación de un auténtico auto orientado al rendimiento. Cuando llegó la primera unidad a Estados Unidos, Yukuta estaba muy emocionado, ya que tenía ante él un elegante deportivo de nariz larga y buena aerodinámica, acompañado de las buenas características del 510 que tanto le había gustado y un motor de 6 cilindros, 2.4 litros, con carburador de doble Hitachi que generaba 150 caballos de fuerza. Este era su auto soñado, pero igualmente había un único inconveniente, ya que los directores de marketing de Japón habían decidido llamarlo como Datsun Fairlady 240Z. Algo que en Japón estaba muy bien visto ya que tenía connotaciones positivas, pero que para Yukuta en los mercados fuera de Japón no iba a caer muy bien sentenciando el auto. Es por esto que el auto se vendió como Datsun 240Z fuera de Japón. Además, se dice que personalmente él fue quien le quitó la insignia Fairlady a la primera unidad que llegó a Estados Unidos. Al tener como base el 510, el 240Z estableció altos estándares con un diseño muy bueno y universalmente bien recibido. Además tenía una suspensión delantera completamente independiente utilizando puntales McPherson con muelles helicoidales, amortivares telescópicos y una barra estabilizadora, acompañado de una dirección con piñón y cremallera. En el eje trasero, la suspensión también era completamente independiente gracias a los puntales Chapman con espoletas inferiores y muelles helicoidales con amortiguadores también telescópicos. En cuanto a frenos, la parte delantera equipaba discos de 270 milímetros, mientras que para las ruedas traseras se equipaban frenos de tambor. Algo que al día de hoy puede sonar extraño para un deportivo, pero que en 1970 era completamente normal, ya que los discos eran más difíciles de configurar como frenos de estacionamiento. El 240Z, en cuanto a motorización, tenía ligeros cambios según el mercado. Por ejemplo, en Japón estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea SOHC L20A de 2 litros que producía 130 caballos de fuerza. Para el mercado estadounidense, el 240Z equipaba un L24 SOHC de 2.4 litros y 6 cilindros, acompañado de carburadores gemelos Hitachi que entregaba 150 caballos de fuerza. A esta motorización se la acompañaba con una caja manual de 4 velocidades, y luego también se agregó como opción una caja automática de 3 velocidades. Para otros mercados, el 240Z equipaba la misma motorización que para Estados Unidos, pero la misma se acompañaba con una caja de cambio manual de 5 velocidades. Esta versión fue exclusiva del mercado japonés. La diferencia con un Datsun 240Z del mercado de exportación incluyen un nariz aerodigna de fibra de vidrio extendida, guardabarros más anchos remachados al cuerpo, un alerón trasero, cubiertas de faro de vidrio aquilílico y espejos retrovisores montados en los guardabarros. Además, el ZG estaba disponible en 3 colores, Grand Prix Red, Grand Prix White y Grand Prix Marron. Como esta versión solo se comercializó en Japón, Datsun se cargó de vender un kit denominado G-NOS para la parte delantera de los 240Z. Esta fue una versión de alto rendimiento equipada con una motorización S20 de 2 litros de OHC y 6 cilindros, la cual también se equipaba en el Skyland 2000 GTR, que contaba con 3 carburadores dobles y producía 160 caballos de fuerza. Esta fue otra versión exclusiva para el mercado japonés, la cual equipaba el mismo motor S20 con algunas mejoras adicionales, así como también para golpes, puertas y capot más liviano. Esta versión se vendía en color naranja con las llantas en negro brillante y con el capot en un color negro semigrillante. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte y pasarte por mi canal ya que tengo mucho más contenido de este estilo. Yo soy Iván Díaz de Red Limit y nos vemos en el próximo video.